Bueno, a ver, ahora pasa Felipe. Hola, soy Felipe y estoy disfrazado de robot. Muy bien, Felipe, ¿no? Hola, soy Julieta y estoy disfrazado de princesa. Bonito. Hola, soy Carlitos y estoy disfrazado de Ivo Fernández. No te quedó muy parecido. Diego Fulano es mucho más lindo. Bueno, vamos, un aplauso para Carlitos igual. ¡Viene igual, Carlitos!